Los 5 mejores amoladoras de aire, descubre cuál es tu favorita. He estado usando la Bosch Professional GWS 725 durante unos meses y estoy muy contento con el producto. Esta amoladora angular es muy potente, con un motor de 720W y una velocidad de 11.000 RPM. El diseño es ergonómico y la empuñadura es cómoda para trabajar durante largos periodos. El color azul es atractivo y la amoladora se ve robusta. Además, los discos se cambian fácilmente y el sistema de seguridad es excelente. El precio es razonable y el rendimiento es muy bueno. Estoy muy satisfecho con la calidad de la Bosch Professional GWS 725 y la recomiendo a otros usuarios. Recientemente compré la Bosch Professional GWS 925 Siemens, amoladora angular y estoy muy contento con el producto. Está bien construida y es muy robusta. El motor de 900W es muy potente y el rango de velocidad de 2.800 1.100 RP-M es ideal para trabajos de corte y desbaste. El disco de 125 mm es adecuado para la mayoría de trabajos. La empuñadura es cómoda y se siente segura en la mano. La caja de transporte es práctica y segura. En general, estoy muy contento con esta amoladora angular. Me ha ayudado a realizar trabajos de bricolaje de forma rápida y eficiente. He estado buscando una amoladora angular para mis proyectos de bricolaje y decidí probar la A-Pins amoladora neumática. Estoy muy contento con mi compra. Esta amoladora es fácil de usar y ofrece una gran potencia. El mango ergonómico me permite tener un buen control de la herramienta y la carcasa de aluminio es súper resistente. El disco de arena incluido me ha venido muy bien para lijar y pulir contornos. Estoy muy satisfecho con la A-Pins amoladora neumática y la recomiendo para cualquiera que busque una herramienta de calidad para sus proyectos de bricolaje. He estado usando la amoladora angular Ingersoll Rand 345 Max M durante un par de meses y estoy muy satisfecho con los resultados. Esta herramienta es muy potente y versátil, con un motor de 0,88 caballos y 12.000 RPM. El peso de 1,6 kilos es ligero y me permite trabajar con ella durante largos periodos sin cansarme. La amoladora es muy fácil de usar y el mango ergonómico me permite controlarla con facilidad. Estoy muy contento con mi compra y recomiendo esta amoladora angular para cualquier trabajo de bricolaje. He estado buscando una amoladora angular neumática para mis proyectos de bricolaje y me topé con la Warp Pro Amoladora Angular Neumática de Aire. Estoy muy contento con mi compra. Esta amoladora es de alta calidad, con un motor de aire de 1,4' de 20.000 RPM. Además, incluye abrazaderas de 3 milímetros y 6 milímetros para una fácil instalación. La amoladora es liviana y fácil de manejar. Estoy muy satisfecho con el rendimiento y la calidad de la amoladora. Estoy seguro de que me durará mucho tiempo. Estoy muy contento con mi compra y recomendaría esta amoladora a cualquiera que busque una herramienta de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.